En los años que yo he podido usar esta vía y hemos venido muchísimo a la zona de la Molienda y a la parte de Yunguilla, nunca se ha visto un tema similar. La dimensión de aquel pequeño riachuelo que existía cambió considerablemente. Hablamos de una afección aproximadamente en un ancho de 70 a 100 metros de erosión. Es realmente fuerte el daño. Nosotros creemos que la limpieza nos tomará algunas horas. Es bastante lodo y material vegetal que está depositado. Inicialmente iniciaríamos con tránsito liviano y mediano para posteriormente un informe técnico adecuado habilitar al tránsito pesado y comercial. Son temas naturales, temas naturales no vistos en muchos años. Tenemos indicadores de caudales realmente preocupantes en varios ríos y cuencas hídricas de la región. Ustedes ven lo sucedido en el río Burgay, lo que está aconteciendo en esta zona. Lo que sucedió en las que eran microcuencas de la zona de Sayos y Mariasa, que ahora son quebradas de importantes, nos han generado muchos problemas. Pero sin embargo el ministerio está trabajando 24 horas, 7 días para garantizar conectividad. Ya sin duda hemos pedido los recursos necesarios para poder atender estas emergencias. Y el presidente de la República, tenemos conocimiento que dentro de su agenda estaría el día de mañana para constatar el daño y comprometer también el recurso que sea necesario. El presidente estaría el día de mañana con el ministro de Estado, con el ministro de Transporte y Obras Públicas en la zona de Cañar y en la zona de acá de San Isabel. Hablamos de la provincia de Cañar, en la zona de Biblián y Azogues, y en la provincia de La Azoy, acá en la zona de San Isabel, en el sector de Catavilla.